Mutual Bancaria. Carlos Nosalevich es el jefe de bomberos de Concepción del Uruguay. Carlos Gastón y Juan Isaguirre, los saludamos, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes y toda la audiencia. Bueno, cuéntame un poquito cómo es esta selección, porque incluso días atrás veíamos un título de que había preocupación, de alguna manera, por la posible convocatoria a bomberos voluntarios de Concepción del Uruguay. Cuéntame un poquito cómo es esta situación. Sí, el día viernes último pasado fuimos alertados por el Comando Unificado de Operaciones del Sistema Nacional de Bomberos, en el cual se necesitaba hacer un relevamiento urgente de cantidad de brigadistas que podrían estar disponibles para poner a disposición por parte del Sistema Nacional de Bomberos, hacer el ofrecimiento al gobierno de la República Federativa del Brasil, el cual estaba, como usted manifestaba, se están produciendo grandes incendios en la zona del Amazonas, la cual afecta a Bolivia y Perú también. Por ello, inmediatamente se hizo el relevamiento y en menos de 24 horas ya se tenía un total de 350 brigadistas forestales relevados en cuatro provincias, de los cuales hoy a la actualidad, al día de hoy, ya son más de 400, porque se han sumado otras provincias también como voluntarios. El motivo, como es el gran desincendio del Amazonas, que se están produciendo, pero esto no es la primera vez que ocurre, en el año 2016 se quemaron más de 700.000 hectáreas, ahora van aproximadamente más de 500, que lo cual es preocupante y muy grave para la situación que puede ocasionar ecológicamente a la humanidad. Y por parte de Entre Ríos, en el relevamiento que se hizo, Entre Ríos tiene capacitados por el Plan Nacional de Manejo del Fuego 80 brigadistas, de los cuales 40 cumplían con las normativas o las exigencias que se tiene que tener en este tipo de convocatorias, y de los cuales acá de Concepción del Uruguay hay tres brigadistas y yo como subdirector de operaciones de la provincia, que estamos en condiciones como para, si es necesario, ser convocados a partir rumbo al Amazonas en el día de hoy, que están partiendo, pero por medio del Plan Nacional de Manejo del Fuego y el Ejército Argentino, dos bomberos de Entre Ríos que pertenecen al Plan Provincial, que van a colaborar ellos a Bolivia, que fueron convocados o aceptados a la colaboración por el gobierno de Bolivia. Se está esperando una respuesta desde el gobierno de Brasil. Usted me dice que ya han ocurrido otros incendios en el Amazonas, es conocido el tema, el problema es que no en esta dimensión, y sobre todo porque incluso parece, digamos, que el origen de este incendio no es del todo casual ni fortuito. No, no, es casi imposible porque es una zona muy húmeda, de muchas lluvias, es diferente la topografía del Amazonas a la que tenemos, por ejemplo, en gran parte de nuestro territorio nacional, donde por acción de una tormenta, un rayo con una sequía puede producir un incendio. En el Amazonas las condiciones atmosféricas y climáticas son totalmente diferentes, o sea que estas son quemas producidas por el hombre, sin duda, pero no es solo el Amazonas, también está complicado gran parte en el África y hay grandes incendios en la zona de Rusia también. Nosotros pertenecemos también a un sistema internacional que es el SARAC de Naciones Unidas, donde nos están continuamente actualizando noticias de catástrofes, terremotos, grandes incendios en diferentes puntos del mundo, y bueno, informándonos por ese lado, también es grave la situación en otras partes del planeta. Bien, entonces, ¿hay un ofrecimiento pero todavía no es tan destinado el personal? No, el ofrecimiento se hizo el mismo día viernes a última hora a Casco Blanco de Naciones Unidas por medio de Cancillería al Gobierno del Brasil, que eso se está manejando por medio de Cancillería y el Gobierno Nacional, depende de las convocatorias del Gobierno del Brasil. Lo que se convocó primeramente de los casi 400 bomberos eran 20 bomberos, que en la suma visoria para nosotros, 400 que solamente soliciten 20, sabiendo la magnitud del siniestro. Bueno, por ello, ayer hasta última hora, anoche, hubo reuniones en el Ministerio de Seguridad de la Nación con Protección Civil y el Sistema Nacional del Fuego, el cual se le volvió a reiterar al Gobierno del Brasil si necesitaban la colaboración, manifestaron que se iba a necesitar, pero que se va a ir coordinando, terminando, porque no es solo Argentina, sino realmente la ayuda internacional que se ha ofrecido para poder controlar estas situaciones es mucha. Y, bueno, primeramente se dejó pasar mucho tiempo para dar una respuesta, digamos, en el propio país vecino, lo cual aumentó la magnitud del incendio. Sí, mirá, nos llama mucho la atención incluso que Brasil desechó el auxilio ofrecido por la Comunidad Europea y en parte por Estados Unidos, digamos. Sí, sí. Es como que... Hay más de dos meses que están los incendios. Claro. Hay más de dos meses que están los incendios. Y, bueno, son políticas internas de cada Estado, es independiente, pero en esta ocasión afectan al resto de la humanidad, las acciones que se producen ahí. Sí. Por la gran presión internacional comenzaron a recibir o aceptar ayuda, pero apuntagotas. Pero, bueno, Argentina, el Sistema Nacional de Bomberos, tiene el ofrecimiento de 400 brigadistas, hasta ahora convocados 20, y, bueno, el personal de Entre Ríos, los 50 que están, están en condiciones, han sido vacunados, que eso hay que agradecer al Sistema Provincial de Salud, que en todas las localidades, inmediatamente el mismo viernes o lunes, estaba vacunando contra la fiebre amarilla a los personal que tiene que viajar, porque no solo es un requisito imprescindible para poder realizar esa tarea en esa zona. Ahora, no tenemos dimensión de lo que viene, porque en caso de, no sé, una lluvia tropical que abata Brasil y apaga el incendio, digamos, sería lo mínimo que podríamos pedir, pero es el daño posterior cuando pase el incendio, que hay peligros de prolongadas sequías o de, por el contrario, voluminosas precipitaciones que nos van a afectar sí o sí, sobre todo a quienes estamos en el sur, ¿no? Nos va a afectar principalmente las crecientes de los ríos, porque cada árbol, cuando llueve, absorbe una X cantidad de agua o humedad, al no estar ese árbol, imagínese por millones, toda esa agua va a los cursos de los ríos y eso produce los grandes crecientes, y para reforestar esas zonas va a llevar décadas o cientos de años para que la naturaleza vuelva a poder recomponer esos lugares. Son políticas que se están usando en esos países, en lo cual se deforesta para después plantar, reemplazarlo por algún tipo de cultivo, que realmente es lamentable, pero no tenemos que irlo muy lejos, en la Argentina también está ocurriendo lo mismo, como en el norte chaqueño, en Formosa, grandes extensiones de montes que se desmontan para posteriormente sembrar. Bueno, Carlos, el agradecimiento y, por supuesto, nuestra solidaridad y adhesión a los compañeros que eventualmente les toque ir hacia ese lugar y, bueno, la rogatoria, ¿no?, para que todo pase pronto. Hice una anécdota y veamos qué consecuencias en definitiva ha traído. Estamos a fines de septiembre, principios de octubre, comienzan las grandes lluvias tropicales, que muy probablemente el gobierno del Brasil está esperanzado en eso, pero como ya le manifiesto, es algo que reiteradamente todos los años ocurre. Una gran magnitud fue en el 2016, que hubo más de 700.000 hectáreas quemadas, también en el Amazonas, o sea, que esto es reiterativo y muy preocupante. Pero bueno, el entusiasmo de los chicos de la provincia que continuamente están preguntando si hay novedades ya escapa al manejo de la intención de ir o no ir, sino son problemas diplomáticos y burocráticos de cada Estado que tienen que complementar para poder realizar una correcta colaboración. Tenemos casos de compañeros de Jujuy que por medio del gobierno de Jujuy directamente enviaron ayuda a Bolivia y, bueno, los chicos que fueron no tenían donde descansar, le querían cobrar el combustible a valor internacional. Eso es por no tener todo aceitado en los engranajes adecuadamente en tiempo y forma. Claro. Nosalewicz, muchas gracias por el tiempo que nos ha prestado e insistimos en nuestra solidaridad con la gente que pueda ir eventualmente a auxiliar al hermano pueblo brasileño. Bueno, muy amable, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Carlos Nosalewicz, jefe de bomberos de Concepción del Uruguay. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449. 42-32-22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado. Concepción Siglo XXI por La Otra Radio. El 90.9 ahora es La Otra Radio. Calzados El Juanete pensó en su extensa clientela. Ahora podés hacer tus compras en nuestro sitio web seleccionando modelo, precios y calidad. Con envíos sin cargo y pagando con cualquier medio de pago. Ingresá a nuestras redes sociales. Encontranos en Facebook e Instagram como Calzados El Juanete. O en www.calzadoseljuanete.com.ar Y como siempre, nuestra atención en Rocamora Peatonal 712. Calzados El Juanete. Tradición en calzado. En Farmacia Gardenia agregamos valor en el área de la salud. Respetando las condiciones de calidad e higiene de todos los medicamentos para cuidar sus propiedades curativas. Adherite y disfruta de los beneficios de Farmacia Gardenia. Horarios de atención. De lunes a viernes. De 8 a 13. Y de 16 y 30 a 21 horas. Ahora también los sábados. De 8 y 30 a 13. Y de 17 a 21 horas. En Sarmiento y Juan Perón. Teléfono 43 0602. Reavi. ¿Cómo funciona nuestra aplicación? El usuario solicita asistencia presionando una de las opciones de la aplicación Reavi. En breves segundos, el usuario es contactado por el call center de Reavi. Reavi geolocaliza al usuario y contacta los servicios más cercanos a su posición, sin importar el lugar del país donde se encuentre. Fuerzas de seguridad, emergencias médicas, bomberos o asistencia SOS. Reavi continúa brindando asistencia al usuario hasta la llegada de los servicios solicitados. Reavi. Descargala en Google Play. Nuestra cultura fortalece nuestra identidad. En toda la provincia, recuperamos y ponemos en valor espacios públicos que son parte de la memoria entrerriana. Con obras, garantizamos el cuidado del patrimonio cultural. Y buscamos que en estos espacios, la educación, el deporte, el trabajo y la cultura sean protagonistas de tu vida. Estamos comprometidos con una historia que está presente y nos fortalece como entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. Organización Córdoba.